Hola a todos, ¿qué tal? Soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer crepes de queso y champiñones. Cocina manual, por lo tanto ya sabéis que tendréis luego la receta. Aunque si os habéis dado cuenta, últimamente en la descripción del vídeo ponemos todos los ingredientes y la receta, ¿vale? Bien, pues para hacer esta receta necesitamos, para hacer la masa de los crepes, harina de repostería 250 gramos. Necesitamos medio litro de leche, necesitamos dos huevos, que los tenemos aquí también, necesitamos una cucharada de aceite, sal, un pellizco de azúcar y mantequilla para la sartén, para engrasar la sartén y hacer los crepes. Y para el relleno necesitamos 150 gramos de cebolla cortada, como siempre, en trocitos. Necesitamos 30 gramos de aceite, 200 gramos de champiñones laminados, en laminitas, 200 gramos de nata para cocinar. Necesitamos también 300 gramos de queso, de cualquier tipo de queso, si queréis parmesano, si queréis manchego, semi curado, curado, el queso que más os guste a vosotros, ¿vale? Necesitamos también sal, pimienta molida y queso rallado para espolvorear por encima. Bien, vamos a hacer primero la masa de los crepes. La vamos a hacer y la vamos a dejar reposar durante media hora en la nevera, ¿vale? Vamos a poner, para la masa, vamos a poner 250 gramos de harina. Vamos a poner 250 gramos de harina de repostería. Ya tenemos la harina. Bien, ahora necesitamos los dos huevos. Necesitamos los 500 gramos de leche. Vamos a poner la tara fija. A ver tenemos por ahí algo que nos molesta. 500 gramos de leche. Ya sabéis que las medidas para las masas y repostería pedimos que sean lo más exactas posibles. Igual que en el resto de recetas, da igual echar más cantidad en las masas que sean exactas. Bien, pues hemos puesto los huevos, hemos puesto la harina, hemos puesto la leche. Vamos a poner una cucharada de aceite. Bien. Ahora ponemos un poquito de sal, un pellizco de sal y un pellizco de azúcar. Bien. Ponemos el cubilete en la tapa. Y mezclamos durante 20 segundos. A velocidad... Uy, que me paso. Que no le da igual a la velocidad. A velocidad 4. Vamos a mezclar. Bien, pues ya está. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser... La vamos a poner en un bol. Y la vamos a dejar reposar durante 30 minutos. Mientras vamos a lavar el vaso. Sabéis que con nuestra Thermomix en la TM6 podemos poner la función lavado, prelavado y lavar el vaso. Si no tenéis la TM6, pues en la TM5 y la TM31, por ejemplo, 5 minutos a 90 grados, velocidad 2, 3, también se lava muy bien, ¿vale? Vamos a meter esto en la nevera. Bien, pues mientras se nos enfría la masa de los crepes, vamos a hacer el relleno. Y para el relleno vamos a poner en el vaso la cebolla, que tenemos a un puesto lo de cuando hemos hecho el prelavado. Vamos a poner el aceite, que son 40 gramos de aceite, pero nosotros vamos a poner 30, ¿vale? Sabéis que no ponemos siempre todo el aceite. 30 de aceite. Bien, y vamos a picar la cebolla durante 5 segundos a velocidad 5. Muy bien. Y ahora vamos a sofreír 15 minutos, temperatura varoma, velocidad 1. Vamos a sofreír la cebolla. Bien, pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir los 200 grados de champiñones laminados. ¿Vale? Añadimos los champiñones y programamos 12 minutos, temperatura varoma, giro inverso. Ya sabéis que el giro inverso lo ponemos donde está la ruedita de las velocidades, abajo está el dibujo de las aspas, pues apretamos de las cuchillas en forma de aspas. Apretamos ahí y ponemos el giro inverso. Velocidad 1. Vamos a sofreír un poco los champiñones. Bien, pues ya está. Ahora vamos a añadir la nata. 200 de nata, lo que es una cajita de estas cebollas, ¿vale? Añadimos los 300 gramos de queso. Ya os he dicho que del queso que os guste. Si os gusta el parmesano, si os gusta ese vinculado, el queso que os guste a vosotros. Bien, vamos a añadir un poquito de sal y un poquito de pimienta. Así. Y ahora programamos 10 minutos, temperatura varoma, giro inverso y velocidad 1. Vamos a hacer la salsita. Bien, pues ya está. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sacarlo y ponerlo en una fuentecita para que se vaya enfriando el relleno, ¿vale? Así. Y mientras tanto, mientras que se enfría, lo que vamos a hacer va a ser ir a la sartén y hacer los crepes. Así que vamos a trasladar el chinguito hacia la cocina para hacer los crepes, ¿vale? Bueno, pues estamos aquí. Hemos encendido el fuego. Vamos a echar un trocito de mantequilla a la sartén para engrasarla. Así derretimos la mantequilla. La quitamos que ya está bastante. Y ahora cogemos de la mezcla que habíamos hecho antes, cogemos un poquito en el cucharón y la echamos en la sartén, inclinando la sartén para que vaya mezcla, se cubra todo el hueco, todo el culo de la sartén con la mezcla. Dejamos cocer unos minutitos, un par de minutitos y ahora le damos la vuelta. Bien, ahora vamos a darle la vuelta al crepe. Vamos a darle la vuelta. Veis que colorcito tiene, más rico. Lo terminamos de hacer por este lado y lo ponemos en un plato. Vamos a hacerlos todos. Mientras tanto vamos a precalentar el horno a 180 grados, ¿vale? Ahora volvemos. Bueno, pues ya hemos hecho las crepes, mirad cómo los tenemos aquí. A ver, está calentito aún, mirad qué pinta tiene. Hemos puesto el horno a precalentar a 180 grados y ahora lo que vamos a hacer va a ser rellenarlas. Vamos a rellenar los crepes. Vamos a coger uno, le echamos un poquito de relleno. Lo doblamos por la mitad. A mí me gusta doblarlo por la mitad y luego otro poquito así. Dejadlo como un triangulito, ¿veis? Y lo ponemos en una fuente. Vamos a hacer más. Ponemos otro bloquito de relleno. Así. Lo doblamos por la mitad y hacemos un triangulito. ¿Veis? No sé si lo veis bien como lo hago. Lo doblamos por la mitad, ¿ves? Así por la mitad. Lo dejamos así por la mitad y luego lo doblamos así. Y hacemos una especie de triangulito. Y lo dejamos aquí. Bien, vamos a hacer todos. Los vamos a espolvorear con queso rallado y los vamos a meter al horno a gratinar durante 10 minutos. Cuando los saque del horno os los enseño. Bien, pues ya los hemos sacado del horno. Mirad qué pintaca que tienen. Vamos a emplatar un par de ellos para que veáis cómo quedan. A ver. Es así. A ver que quema. La bandeja quema. Y este, por ejemplo. Así. Vamos a poner un poquito de perejil para que haga bonito. Un poquito. Y mirad qué crepes de champiñón y queso tenemos. Estupendos. Nos han sobrado tres crepes. No he querido hacer todos. Entonces esos los dejo y mañana se calientan un segundito en el microondas y con chocolate o con sirope para desayunar. Están buenísimos. Aprovechando todo. Bien, pues ya veis qué fácil son de preparar unos crepes de champiñones y queso con nuestra Thermomix. Recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis, que le deis a me gusta y que en comentarios podéis dejar cualquier cosita que se os ocurra. ¿Vale? Venga, chao. Gracias. 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 Gracias.